One, two, one, one Se me amaneció otra vez A mí también, a mí también No sé qué me está pasando Entre perico y perico Paso la noche sobando A veces siento que caigo Y a veces que ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor arreglado Pa' sentir el arrancón Porque dicen que la altura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario lo encuentro Sé que me va a comprender Y que me da la licencia De ver otro amanecer Arriba a Sinaloa, compadre Un saludo para el sur de California Para Bel Garden Y para Bel Un saludo para mi carnal El Güero Que ya nos está escuchando Vía celular Y esto dice Llegamos a la boda Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el bipero en la bolsa Que no deja de sonar Porque a muchos compañeros Que también quieren volar Y arriba la concha Sinaloa, compadre Que también es rancho Digo los cuatro Mejor Es pueblo Los que saben de estas cosas Sé que me están entendiendo Y los que no las entienden Poco a poco iban sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario la enfrento Sé que me va a comprender Y que me da la licencia De ver otro amanecer